El diseño para mí es una forma de expresión. Creo que como diseñadores de moda lo más bonito es que te puede ayudar a expresarte a ti mismo y a la vez le puedes ayudar a los demás a expresarse ellos mismos. Estudié en centro básicamente porque me llamó mucho la atención el plan de estudios. También porque es una escuela 100% enfocada a la parte creativa. Los profesores lo que me gustaba es que están activos laboralmente y eso también te da mucho insight de cómo es el mundo laboral. Tuve también la oportunidad de presentar mi tesis de centro en Londres. Fui una de las seleccionadas y eso fue de las cosas más ricas que me llevé. En Quarry soy actualmente gerente de tendencias. Lo que hace mi rol es apoyar mucho al área comercial. Lo que más me gustó y más me llevo de centro es que las mejores personas yo creo que he conocido las encontré ahí. No.